La pelota rodará nuevamente hacia las 3 y 15 de la tarde. Esta vez Alianza Petrolera pisará tierras vallecaucanas y disputará la séptima fecha del fútbol profesional colombiano. Comenzamos a tocar un poco lo que es la estrategia que vamos a utilizar ante Tuluá, analizando los hábitos y las actitudes que tiene Tuluá cuando juega de local. El equipo, a pesar de que tuvo una derrota, hemos extraído lo bueno que se hizo, creo que se hizo un buen partido. Y faltaron cosas porque efectivamente no se ve el resultado. Pero se ha tratado de rescatar lo bueno y hemos hecho énfasis en la semana en lo que nos faltó, que sobre todo ese último cuarto de cancha. Chunga regresará a la portería. Mientras tanto, la recuperación de David Mora y Efraín Navarro avanza satisfactoriamente. Actualmente, la máquina amarilla se ubica en el puesto 11 de la tabla. En el departamento médico se encuentra José Luis Chunga. Ya se le hizo control radiográfico de la adhesión del bíceps. Está completamente curado. Esa semana ya inició trabajos con el preparador físico y con el cuerpo técnico. Jaime Mora ya cumple tres meses de su lesión. Tiene control la próxima semana con ortopedia para ser dado de alta, pero por el departamento médico ya se dio de alta y está trabajando con el grupo normalmente. Y está Efraín Navarro, que presentó en el partido una caída sobre su mano derecha, en la cual tuvo una fractura del cuarto metacarpiano. Una fractura que está alineada. Fue visto por ortopedia, donde encontró que con la férula se hace un control en 20 días para mirar el callo óseo. Hasta la fecha lleva siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas en seis partidos disputados. Además, su diferencia de gol es de menos uno, con ocho goles a favor y nueve en contra.